Estamos con el señor Giasio de Cisco, ya tuvo su exposición y nos va a dar su opinión del Tecna. Buenas tardes, la verdad está muy bueno el tema de poder compartir nuestras experiencias y lo que nosotros en Cisco llamamos las mejores prácticas. Nos sirve mucho para conectarnos con todo lo que es el sector público, ver qué están haciendo los demás, aprender y como siempre nos llevamos mucha tarea para hacer porque después de esto generalmente salen muchas conclusiones y nos llevamos mucho trabajo. Muy bueno, muchas gracias.